Llega el reto de Rihanna, la cantante y ahora actriz norteamericana que está triunfando en el mundo entero desafió a nuestras chicas y ellas pues por supuesto aceptaron y con la ayuda del entrenador Marcelo Crudel demostraron que están más que listas para ser estrellas de Hollywood Vamos a ver qué tal les fue Hola chicas, ¿cómo están? Se supone que en este punto de la competencia está en su mejor condición física ahora es momento de demostrarlo Hoy tengo preparado un entrenamiento militar parecido como el que hizo la actriz y cantante famosa Rihanna de la película Battleship Ella tuvo que seguir un entrenamiento estricto y militar para ese tipo de papel y de película Rodillas arriba, rodillas arriba, sigue, sigue, vamos, vamos ¿Quieres ganar? Sí ¡Aguántalo! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! Acá nadie es reina, acá somos soldados, vamos, rodillas arriba ¡Dos! Bueno chicas, ¿qué les pareció este calentamiento? ¡Duro! ¡Buenísimo! Ok, prepárense ahora que vamos a hacer carrera de obstáculos Eso es lo que se hace en entrenamiento militar, por tiempo ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos soldados! ¡Toca el piso y se pare! ¡Vamos! La manera de gritarle con fuerza es darle más motivación, no solamente física sino mental porque la mente domina el cuerpo ¡Rodillas arriba! Y llega un momento que ellas están cansadas, no puedo, no puedo, pero cuando tienen a alguien que utiliza la presión psicológica ¡Sigue! ¿Quieren ganar? ¡Sí! Es cuando pueden finalizar ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uh! Estoy muerta Me quedé bastante sin aire No puedo ni respirar Muy fuerte Es súper fuerte Hola girls, Rihanna here I just wanted to take this moment and congratulate you all on a great job I did similar training for my new upcoming movie Battleship And I know it won't be easy becoming the next Nuestra Belleza Latina So good luck to you all Gracias, Rihanna Ella tiene mucha razón No es fácil ser Nuestra Belleza Latina Y me encantó además porque me doy cuenta que ya no se pierde el programa Si me gusta No es fácil ser Nuestra Belleza Latina No es fácil ser Nuestra Belleza Latina No es fácil ser Nuestra Belleza Latina